Muy bien, nos encontramos nuevamente desde Plaza San Martín, Móvil Exteriores. Queremos agradecer una vez más a Osvaldo Lori, que ayer estuvo dialogando con nosotros en medio de la gran, gran tarea que estaban realizando, y ahora nuevamente se acerca hasta la plaza para charlar con nosotros y contarnos un día después del gran trabajo que se realizó. Osvaldo, buenos días, gracias por recibirnos una vez más. No, buenos días y gracias a usted por informar. Osvaldo, un incendio de gran magnitud, creo que uno de los más grandes, ¿no? Bueno, que yo tenga memoria después del incendio de la planta de Arcor en aquel momento, por la voracidad que tenían las llamas, y fue uno de los más grandes que yo he vivido, por lo menos en Salto. No digo de los más complejos, porque a veces tenemos otros incendios que no tienen la voracidad de estos, pero son incendios complejos como pueden ser los hilos de granos, pero ha sido un incendio impresionante. Osvaldo, bueno, se veía una combustión desde un humo muy negro desde los diferentes puntos de la ciudad. ¿Eso tiene que ver con los materiales que quizás había dentro del lugar? Sí, exactamente. La velocidad de la llama tiene que ver, la llama esa naranja que ustedes ven, veían ayer, eso tiene que ver generalmente con madera. Es decir, la estructura del edificio ese, se ve que ahí era el proceso de la fabricación de la polenta, bueno, tenía varios pisos y eso se ve que ha sido todo de madera. Y después el humo negro que ustedes veían era todo el flexible, es decir, la bolsa que se utilizaría para embolsar el producto, que es lo que tiraba ese humo negro. Obviamente, es decir, las llamas eran impactantes, bueno, dentro de todo la estructura resistió bastante, si bien en el interior, y ya vuelvo a decir, se ve que los entrepisos han sido de hierro y madera y fue lo que rápidamente se cayó, se derrumbó. Y después, bueno, la propagación que se hizo a través del cielo raso, es decir, por el techo, y que llegó casi hasta la punta. Ahí nosotros la dificultad que teníamos era justamente proteger la parte de los hilos, porque hay una batería de hilos que es preocupante, si bien no tienen granos, pero hay polvo, con lo cual nosotros no sabemos si puede haber o no una explosión. La verdad que es medio difícil, los porcentajes a veces que de la explosión es el 4% de polvo en suspensión, nunca sabemos qué puede llegar a pasar, puede empezar por un incendio y termina con una explosión, no lo sabemos. Pero bueno, era lo que quisimos hacer, circunscribirlo primero al incendio, y lo otro proteger, porque el incendio se había extendido hacia la calle Dardo a la Falce, y ahí estaba la red de alta tensión, con lo cual si las llamas afectan ahí, podía afectar la parte eléctrica de un vasto sector de nuestra ciudad. Así que lo primero que hicimos fue eso. Obviamente, mientras tanto, lograr el tema de la continuidad de agua, porque estos incendios, a diferencia de otras estructuras, cuando son incendios de menor... ¿Concentración de llamas? Sí, de voracidad, requieren distintas cantidades de agua. Este incendio, por la violencia que tenía y el enfriamiento que nosotros necesitábamos hacer, nos consumió el agua rápidamente. Vamos a pensar en eso. ¿Pero también de eso quería preguntar? Claro, eso fue lo que nos pasó al comienzo hasta que llegó al cisterna nuestro, que obviamente es un camión pesado, son 18.000 litros, 17.000 litros, tardan el camión en llegar, está en otro punto distante de nuestra ciudad, y después pedir la colaboración a otro cuartel. ¿Qué es lo que pasa? Cuando son ingresos, grandes volúmenes de fuego, se necesitan grandes cantidades de agua, fundamentalmente, para enfriar. Para que la gente entienda, entonces, es diferente de presión de agua a la que se tiene que tirar. Caudal, cantidad de agua. Es decir, en un incendio de una vivienda, por ejemplo, nosotros utilizamos agua pulverizada, porque por las cosas que hay adentro, lo que nosotros necesitamos hacer es que el agua absorba la temperatura, pero que no rompa. Entonces, tal vez nosotros en un incendio común estamos tirando, a lo mejor, 115 litros por minuto. Ayer, muchas de nuestras líneas estaban tirando 400 litros por minuto, incluso cuando después tiramos con el monitor, estábamos tirando 2.000 litros por minuto. Imagínate que 2.000 litros por minuto, por 18.000 litros, en 9 minutos te quedaste sin agua. Hay una diferencia muy grande. Es grande, bueno, pero eso es lo que sucede en estos incendios. Por eso, nosotros rápidamente convocamos a la compañía 9 para que ellos vengan con autobombas, poderlos circunscribir al incendio y a su vez achicarlo, para llegar a lo que logramos entre hora y media, poderlo extinguir, ¿no? Bueno, esa es más o menos la explicación. Osvaldo, me decís que los de la compañía 9, que estuvieron trabajando, los podemos nombrar, vamos a agradecerles también, junto a todo el personal que nosotros estuvimos desde casi el principio del incendio con ustedes, cubriendo con imágenes, la presión de la temperatura era realmente importantísima, veíamos el trabajo que estaban realizando, así que queremos también aprovechar para felicitar a todo el trabajo del cuerpo de Salto. Le voy a agradecer al personal de tránsito y control urbano que esa circunscripción del lugar hace que a nosotros nos deje trabajar tranquilos, que los camiones pudieran entrar y salir perfectamente, así que a todos los chicos de tránsito, incluso a la policía que también estuvo en esa parte, un profundo agradecimiento. Después, a la gente del Corralón, que obviamente le solicitamos una pala porque teníamos el derrumbe y que por ahí podía quedar alguien de nosotros atrapado, entonces era interesante y oportuno de que tuviéramos una pala y una retro en el lugar por las dudas que se produjo de un derrumbe. Así que un agradecimiento. También a la gente de la Secretaría de Desarrollo Humano, que estuvo desde el primer momento y obviamente colaboró con la parte logística de todo el personal que trabajó, así que a ellos un agradecimiento. A la planta Bagley, que fue la que nos permitió ir también a abastecer, porque muchos camiones iban hasta allá a abastecer, y obviamente agradecerle a los jefes de bomberos de Arroyo Dulce, GAN, Arrecifes y Carmen de Areco. Bueno, estuvieron presentes algunos jefes, en este caso del jefe Siongo de Arrecifes, el jefe Guido Fossati de GAN, y el segundo jefe de Carmen de Areco, y el segundo jefe de Arroyo Dulce. Así que a ellos y a todo el personal, un profundo agradecimiento porque eso nos permitió en pocos minutos poder apagar la llama. Y déjame también agradecerle a los bomberos de Salto, que realmente a pesar del distanciamiento y las burbujas que nosotros tenemos armadas con las distintas guardias, pudieron trabajar con calma y nada, bueno, enfrentaron uno de los incendios más grandes de las últimas décadas que hemos vivido. Así que bueno, nada, es un incendio que lamentablemente demandó mucha cantidad de agua, más de 200.000 litros de agua, 600 litros de combustible, es decir, nada, es decir, una planta que estaba en desuso, es decir, seguramente hay algún grado de intencionalidad en su origen porque al no tener, ser una planta abandonada y además no tener energía eléctrica, casi te diría que y además porque había dos o tres focos de incendio. En realidad no es un desarrollo normal, no soy perito, pero puedo presuponer en la intencionalidad de algún ser humano en su origen. Que por ahí no se dan cuenta del riesgo, no sólo del riesgo material que se pone para la extinción de esto sino el riesgo de las personas porque otra de las cosas del consumo de agua es la distancia que tienen que tener los bomberos de la edificación. No nos olvidemos de lo que pasó en Barranca. ¿Está? Entonces esas cuestiones siempre están presentes. Entonces cuando vos tirás desde muy lejos, el consumo de agua es cada vez mayor. Entonces nosotros no sabemos en qué momento, incluso demoramos hasta que se pudo hacer una evaluación interna para que los bomberos pudieran hacer la extinción final y poder ingresar al edificio. Si ustedes hoy lo miran al edificio, la estructura está totalmente colapsada y hay determinadas vigas que están a punto de caer y los bomberos estaban trabajando bajo esas circunstancias. Por eso te digo que a veces hay que evaluar. No es tan fácil resolver porque hay un montón de riesgos ocultos que uno tiene que evaluar, incluso bidones con sustancias peligrosas que estaban en el ingreso. Es decir, ahí hay otro fuego de incendio, porque estábamos distantes, más o menos 60, 70 metros, de una punta a la otra. Con lo cual eso hace presuponer de... Pero no solamente un fuego. Exactamente, que es el cuidado porque a veces cuando sucede en este tipo de origen de incendio, nosotros tenemos que ver la peligrosidad para nosotros para no quedar atrapados. Osvaldo, nosotros queríamos preguntarte, bueno, también cómo está el bombero que sufrió la descompensación en medio del trabajo, ¿no? No, gracias a Dios, bien. Incluso él estuvo trabajando en un sector confinado porque ellos estuvieron trabajando en la altura. No, es producto de la situación y de la temperatura y del nerviosismo porque obviamente ellos estaban trabajando entre una loza y el techo, que el techo en gran parte se caía y eso provoca cierto temor y es normal, no es cuestión de machismo para nada, sino... Y el desgaste, ¿por qué? Porque siempre está trabajando una de las mismas dotaciones que estaba trabajando en el lugar y obviamente lo descompensó por la pérdida de temperatura. Sí, la cuestión térmica del cuerpo, ¿viste? Eso lo termina descompensando. Pero bueno, tuvo un... ¿Cómo decir que está afortunadamente? Está viendo un momento en observación en el hospital, así que un agradecimiento a la ambulancia también y a todo el personal que vino a socorrerlo y después ya se retiró a su localidad, así que de Arroyo Dulce. Osvaldo, me gustaría preguntarte también, entonces, vos decías que hay una probabilidad de que se pueda llegar a producir algún derrumbe en el lugar después del incendio. Sí, totalmente, porque la estructura quedó totalmente destruida e insegura, es decir, todavía hay tirantes que, por ejemplo, tal vez con algún viento o alguien que pise o alguien que ande por ahí, es totalmente peligroso que pueda quedar atrapado bajo el derrumbe, pero sí, claro. ¿Sería que se vayara o se tomara alguna medida muy urgente? Bueno, ya está la gente del ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, que nosotros le transferimos anoche cuando terminamos el incendio, le dijimos, bueno, la situación que se encuentra en el edificio, bueno, está a la vista además, está a la vista. Hoy a la mañana está trabajando la policía de la provincia, tratando, trabajando de oficio, tratando de determinar las causales del incendio. Osvaldo, ya como para ir cerrando y liberarte también, siempre agradeciéndote a vos la predisposición, me gustaría preguntarte cómo está organizado las burbujas de trabajo para que, bueno, el vecino común pueda comprender cómo se organiza esto, ¿sí? Nosotros tenemos formada desde marzo del año pasado a la fecha, cuatro grupos de guardia. Los grupos de guardia esos trabajan desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, y de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Trabaja, un grupo trabaja 15 días, que es más o menos el periodo que puede haber de aislamiento que necesitaría alguien que se contagiara, y el resto se va en descanso. Es decir, nosotros tenemos una guardia de noche y una guardia de día durante 15 días, y la otra en descanso. ¿Qué pasa como en el caso de ayer? Cuando está trabajando la guardia 1, como estaba trabajando ayer, el reemplazo de la mañana que está en descanso se tiene que poner en alerta, pero sin mezclarse, porque si se mezclan y apareciera un contagio, lamentablemente ese grupo de guardia de la mañana pasaría a cuarentena y nos deja inoperativo el turno de la mañana. Por eso, en un acuerdo que nosotros tenemos con todos los jefes de la zona, es eso, tratar de colaborar para que uno no ponga en riesgo ante un contagio todo el personal. Es decir, no porque se vayan a contagiar, pero si alguien aparece con síntomas, tenés que aislar, entonces te queda inoperativo el cuartel. Entonces, este ejercicio que nosotros hemos hecho, que ya la primera vez lo pusimos en práctica cuando fue el incendio de los criaderos, bueno, nos vuelve a tocar a nosotros acá. Así que bueno, además de cubrir la ciudad, tenemos que brindar apoyo a lo que es la zona nuestra, ante la probabilidad que le ocurra a cualquier ciudad lo que nos ha ocurrido a nosotros. Un trabajo realmente muy arduo. Bueno, sí, porque vos pensás que el turno de la mañana, que es el más complejo, es cuando la gente está toda trabajando. Es la mayor actividad de la mañana. Claro, es decir, y es medio difícil conseguir personal que justamente pueda dejar su trabajo y venir. Incluso ahora, bueno, hay una autobomba trabajando allá, porque ahí han aparecido algunos foquitos que están generando humo y los queremos apagar, viste. Te iba a preguntar justamente eso, ¿hay posibilidad de que se produzca un foco de incendio mayor nuevamente? No. De esta característica, en ese sector que se quemó, ya no. Hay potencialmente en esa planta lugares que sí, que sí, que si se vuelve en su origen a producir algo parecido, hay otros lugares que también. Ahí estuvimos mirando, incluso con policía, estuvimos mirando lugares donde potencialmente es un peligro como lo que pasó ayer. Ojalá que se tomen las medidas correspondientes de forma rápida, sobre todo para derrumbe, todas esas cosas. Exactamente, sí. Lo que sucede es que, bueno, esa planta, por lo que nosotros hemos visto ahí, hay gente que, incluso lo que nos decían los vecinos, que hay gente que salta el cerco, incluso rompen los portones e ingresan. Incluso se ve un grado de violencia y de destrucción y de saqueo que ha tenido el edificio. Pero bueno, eso es un predio privado con lo cual la empresa deberá tomar los recaudos, ¿no? Osvaldo, bueno, no sé si querés agregar algo más. Nosotros queremos agradecerte siempre la predisposición, sos muy cordial con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias por informar. Y repito, un saludo a todos los bomberos y a toda la gente que trabajó en el incendio de ayer. Que en poquitas horas, porque tres horas y media de trabajo en un incendio de esa característica, cuando podía haber durado tal vez un día, lo pudimos resolver. Así que yo estoy muy contento y muy agradecido, vuelvo a decir, de toda la gente que colaboró con nosotros y además con los bomberos que vinieron de nuestra compañía. Osvaldo, muchas gracias de corazón. No, gracias a ustedes. Muy bien, entonces, cerramos el móvil de exteriores, charlando como siempre, muy gentil con nosotros, el comandante jefe de bomberos de la ciudad de Salto, Osvaldo Lori, quien nos contaba un día después la evaluación de todo lo sucedido. Y también, bueno, acá hay un importante pedido a las autoridades que tendrían que tomar ya cartas en el asunto, digo, de forma rápida, teniendo en cuenta la peligrosidad del incendio y la peligrosidad de que se produzcan derrumbes en el lugar. Simplemente ahí cerramos con esta información. Nosotros les agradecemos una vez más a ustedes. Volvemos a estudios. Ya está mi compañera en estudios nuevamente para continuar con más información. Soy Gastón Mangieri, ha sido todo desde el móvil de exteriores. Muchas gracias.